Hola amigos y amigas, bienvenidos a TioPacoTV. Estamos aquí con el GTA y os vamos a enseñar cómo robar más coches, así que estad atentos. Bueno, esta misión puede ser una lotería. Te puede tocar un coche con bomba, un coche que esté vigilado o bien que no pase nada. Pero bueno, vamos a ver de qué va el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Sí! ¡Olverlo en este momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se acabó!